Les quiero felicitar ahorita en este Día del Padre a todos los padres que estén viendo este video y que tengan la dicha de que hayan sido padres, que han estado dado a sagrado. Un beso y un abrazo y que disfruten mucho este día. A ti, esposa mío, gracias por tener la dicha de que hayan tenido tus hijos tan maravillosos conmigo. A todos mis amistades, a mis cuñados, a mis hermanos, a mis suegro, a todos. Les mando un abrazo muy fuerte, que se la pasen muy bien en este día. Y a mis primos, a todos los que me falten, les mando un abrazo muy fuerte. Y en especial a ti, papá, espero que veas este video. Tú sabes que te extraño mucho y que le doy gracias a Dios por este día porque todavía tengo la dicha de tener un papá. Y a todos los papás que tienen y que han tenido sus papás. A los que no, pues mandándoles una bendición allá donde quiera que estén en el cielo. Les mando un abrazo muy fuerte y un beso. Gracias. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos reunidos con gusto a felicitarte! El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Hoy tengo que decirte, papá, El tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me desvió. Estás junto a mí, y me miras dormir, y me siento más feliz. Voy a crecer a tu gran tamaño, que el mundo veré como tú. Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré. Hoy tengo que decirte, papá, que el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me venció Y estás conmigo y me envías a dormir, y me siento tan feliz Voy a que sea tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré Mi nombre es la vida, y la vida venceré cuáles, y la vida venceré Para mi situación feliz Mi relación conmigo, y se va a estar bien Mi relación conmigo, y la vida venceré Mi relación conmigo, y el mundo verás Muchas gracias, Dios, José Padre. Le mando un abrazo muy fuerte. Papi, te felicito mucho. Sabes que ahorita no estoy contigo, que es un saludo que quiero, que mando un abrazo muy fuerte. Me gustaría también estar aquí, que tienes la bicha de ser Padre. A mis amigos, a todos mis compañeros, a todos mis amigas, a todos mis amigas. Hoy yo también te envío a mis niños, a los niños, a los niños, a todos los padres del mundo, que Dios les envíe en este mundo. Gracias.